hola patitos les traigo un nuevo vídeo para el canal este vídeo va a estar enfocado sobre un reclutamiento de un nuevo gremio que recién creado esto porque viper está lleno y necesito meter mi castillo graham y castillo trampa en un nuevo gremio y también muchos jugadores me han escrito que se quieren unir a viper pero no tienen t4 no pueden con la cacería por lo tanto este gremio va a ser cacería libre vamos a matar nivel 1 nivel 2 y el poder no es requisito se puede unir cualquiera entonces el gremio va a estar en público se puede unir entre estas horas lo único que le voy a pedir que sean activos si están inactivos más de un día será expulsión porque voy a seleccionar unos cuantos r4 y ellos va a estar mirando eso entonces sin más que decir nos vemos para la próxima